A las 20 horas del día de hoy, 18 de junio, el gobernador peronista de Tucumán, José Alperovic, fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su secretaria y sobrina reiteradamente. El juez Juan Ramos Padilla dispuso además que Alperovic sea detenido y enviado a un penal para empezar a cumplir su condena de inmediato. La condena también inhabilitó a Alperovic a perpetuidad para ocupar cargos públicos y otras medidas ligadas a su identificación efectiva como ofensor sexual. Informó el tribunal que le hará conocer los fundamentos de la sentencia el viernes 16 de agosto a las 15 y 30. A continuación les brindamos la parte resolutiva de la sentencia. Vamos a las imágenes. Resuelto, primero, condenado a José Jorge Alperovic, DNI número 11708-616, argentino, nacido el 3 de abril de 1955 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Hijo de León Alperovic y Marta León, con domicilio en la calle Cristófano Álvarez, 40.071 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Frontario RNP 05245020 y Frontario Policía Federal, CI número 10.224.965, por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, hechos 1, 3 y 5, artículos 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal de Relación. Perdón, perdón, los últimos hechos, dos hechos cometidos en grado de tentativa y otros seis sucesos de violencia sexual agravado por haber sido por el acceso carnal por la vida vaginal, anal y oral, al haber introducido parte de su cuerpo, por su pele, por las tres vías y sus dedos en la primera década. Hechos números 2, 4, 6, 7, 8 y 9, en todos los casos, mediando para su comisión intimidación a uso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí. A la pena de 16 años de prisión, accesorios, legales y costas, artículos 12, 29, 18, 40, 41, 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal, artículos 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación, decretar 2, la inhabilitación especial perfecta para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal, artículo 20, bis, último párrafo, comprobado por la ley, 27.206 del Código Penal. 1. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperón y su credito traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal, en tal sentido hacerse a la subyector que deberá dar estricto cumplimiento por esta obra. 2. Compartir la detención de José Jorge Alperón en prisión preventiva. 3. Declarar que conforme surge del punto primero y del cómputo practicado en secretaría en los términos de artículo 4 del 93 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperón vencerá el 17 de junio de 2040 a las 24 horas, debiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. 3. Dejar sin efecto la consigna de acompañamiento y seguimiento y custodia de José Jorge Alperón y impuesta por intermedio de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad, con la fecha una vez que el Servicio Penitenciario Federal sea en la cargo de su alojamiento. 4. Librar oficio oportunamente al Registro Nacional de Datos Penéticos a fin de hacer saber que se autorice la extracción de muestra de acuerdo a la traducción en el artículo 5 de la ley 26.879.522.2007. 5. Disponer la extracción de los testigos respectivos para que se investigue la conducta de Juan David Callata, Víctor Hugo de Cataldo y Manuel II Frías, tal como lo solicitaron las partes acusadoras. 5. Remitir la afirmación de los testimonios de las licenciadas Liliana Zetler y Paula Sánchez Ayala y copia de los informes judiciales presentados en el expediente al Ministerio de Salud de la Nación a los fines de que, por intermedio de los órganos que correspondan, evalúen la conducta ética de los profesionales de acuerdo a lo que surge de los considerandos respectivos. 6. Autorizar la extracción de las piezas procesales correspondientes para que las partes queden en condiciones de formular las denuncias que estimen pertinentes con relación a otros testigos que han sido cuestionados. 7. Reconocer en derechos de MFL y lo que hace la reparación integral en los términos del artículo 29, inciso segundo del Código Penal de la Nación, de acuerdo a las consideraciones formuladas en la sentencia. 7. Notifíquese, hágase esa barra, repítese y publiquese conforme a la ley 26.852 y acordada 15.13 de la Corte Suprema de la Nación. Comunique a quien corresponda, líbrese de las comunicaciones respectivas y archivos. 1. Primado, Juan María Ramos Padilla, Insequiel Bauman y Vangelilla Nazarra, secretarios. 1. Proceda, señor comisario Gringas, sin ninguna situación de degradación y trasladarlo a la asignación de los números. 2. Aplausos. 3. 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 Aplausos.